Bien, vamos a hacer un ejemplo de cómo crear un tour interactivo, tanto con imágenes en 360 como imágenes estáticas. Para ello vamos a utilizar la herramienta H5P que tenemos instalado en el CESGA, veis aquí en la dirección web e-learning.cesga.es barra H5P. Entramos con nuestro usuario. Una vez aquí en el menú contenido H5P vamos a añadir nuevo. Entre los contenidos que tenemos vemos que hay uno que es Virtual Tour, así que pulsamos sobre él y ya vemos el menú de configuración de este elemento. Lo primero es darle un título. Por ejemplo, y nos pide una imagen, que va a ser la imagen de base sobre la que poner todos nuestros elementos interactivos. Le damos a nueva escena y aquí ya nos va a decir cómo queremos que sea esa escena de base, si queremos una imagen de 360 grados o una imagen estática. Es la única diferencia. Lo demás va a ser lo mismo para todo el tutorial. En este caso vamos a utilizar una imagen de 360 grados. Voy a utilizar unos ejemplos de unas imágenes que hicimos en el superordenador. Y para ello buscamos la imagen aquí, que ya la tenemos descargada en nuestro ordenador. Y vamos a poner esta misma. La sube y ya vemos que es la imagen deformada. Hasta que no veamos la previsualización no la vamos a ver bien. Una descripción de la escena para el usuario. Incluso podríamos ponerle un sonido de fondo o una narración en off para la escena. Una vez tenemos rematado esto, pulsamos. Esta va a ser la escena de base. Como veis aquí, ya voy a poder moverme en cualquier dirección utilizando el ratón para poder poner mis puntos de interés. Para poner los puntos de interés, veis aquí los elementos que podemos añadir. Este es para ir de una escena a otra, para navegar entre imágenes de fondo. Este es para añadir puntos de interés. Vamos a añadir uno muy fácil. Extintor. Voy a poner algo. Ya veis que me pone el más. Lo puedo colocar donde yo quiera. Por supuesto me podría mover por toda la escena y seguir añadiendo puntos de interés. Y recolocándolos donde fuera necesario. Asimismo, podría añadir imágenes. Para añadir una imagen. Vamos a añadir. Serían imágenes normales, no 360. Porque serían explicaciones de ese contenido. Texto alternativo. Si queremos incluso un texto para cuando ponemos el ratón encima, pues también. Lo veis aquí. Podemos ver esta parte. Bien. Del mismo modo, podríamos añadir vídeos, incluso un resumen de lo que hemos visto. O un elemento interactivo para preguntar de estas respuestas cuál es la correcta. Aquí lo que vamos a hacer va a ser añadir una imagen, o perdón, un elemento que nos permita entrar en esta escena. Le decimos, vale, queremos ir a la escena y como todavía no la tenemos creada, tenemos que crearla. Aquí seleccionamos cómo queremos el tipo de imagen. Le damos un título. Escogemos la imagen de fondo, que va a ser la que nos va a llevar a ese segundo espacio. En este caso va a ser el interior del superordenador. Ponemos una descripción de la escena. E incluso, en este caso, he subido un audio para añadir como ruido de fondo, que podría ser también una voz en off. Una vez rematado, le damos ahí. Como veis, en la imagen aparece como una especie de flechita, que es el que nos va a decir en la primera imagen, que es lo que nos permite navegar a la otra. Y para poder seguir editando contenido interactivo, o elementos de destacar, en la otra imagen, vamos aquí, a este menú, y podemos cambiar entre las imágenes de 360 que tenemos. Esta es la nueva que hemos creado en el interior. Y podemos seguir añadiendo textos, imágenes. En este caso vamos a poner un vídeo. Y aquí tendríamos, si lo tenemos grabado, subirlo, lo subiríamos aquí. O bien, si es un vídeo que lo tenemos en otra dirección, lo pegaríamos. En este caso es un vídeo que tengo en YouTube. Lo compartimos. Y lo pegamos. Insertar. Y hecho. Como veis, tiene el mismo aspecto. Bien. Simplemente esto ya nos vale para hacer un ejemplo. Le damos a crear. Y ya lo podemos ver. Como veis, los elementos de interactividad ya están activos, con imágenes, con textos, con navegación entre escenas. E incluso con vídeos, como os había puesto antes. Muy bien. Ahora, si queremos incluir este contenido dentro de nuestras páginas, es importante que marquemos una opción. Aquí, en este menú de la derecha, veis que aparece la posibilidad de que aparezca una barra bajo el contenido, que permitamos descargar el contenido de los usuarios y que pongamos el botón de incrustar. Eso nos va a servir, sobre todo, para poder copiar esa dirección o para poder copiar nosotros ese contenido. Gracias.